Finalizando nuestro programa, atenderemos a la unidad 4, que nos habla de la regulación financiera. En esta unidad y recopilando todo lo aprendido en el curso, culminaremos con los términos como derecho bancario, mismo que se puede encontrar tanto en el derecho público, privado y social. Esta misma, regulado por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, donde se rigen los actos y operaciones de crédito dispuesto por el artículo 2 en su fracción tercera del ordenamiento en comento. Cabe señalar que esta regulación bancaria no solo se limita a esta ley, sino que existen diferentes ordenamientos en los cuales se pueden destacar, por nombrar algunos, la Ley de Protección de Ahorro Bancario, la Ley de Protección y Defensa del Usuario, la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y evidentemente el Código de Comercio, entre muchos más. Es menester señalar que estudiaremos las principales actividades bancarias para poder así aplicar el conocimiento en la elección y ejecución de la práctica de las mismas, pero también señalaremos a la actividad financiera. También destacaremos el artículo 47 y 117 de la Ley de Instituciones de Créditos, mismos que aplican este concepto tan relevante que es el secreto bancario. En contrario censo, para la protección de todo lo enunciado con anterioridad, encontraremos a la CONDUCEP, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, como una institución que garantiza los derechos como usuario de los servicios financieros. En cuanto al concepto de la propia regulación financiera, tendremos que significa una regulación o restricción a la autonomía de la voluntad, pero no en contra de la libertad que tiene cada uno para hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido. Esto por Carlos Urenda Segers. Para nosotros, la base constitucional la encontraremos en el artículo 5º, así como el 28º que hemos venidamente estudiado reiteradamente en las otras unidades. En la actualidad, las instituciones financieras desempeñan un papel muy importante en el mundo de los negocios, al igual que los bancos realizan operaciones mercantiles, tales como depósitos, préstamos, etc. En dichas instituciones estarán la banca múltiple, la banca de desarrollo, las empresas de facturaje, las sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple y también las uniones de crédito. En cuanto a las actividades bancarias, la banca de crédito, la banca y el crédito abarcan muchas facetas, entre ellas la estructura jurídica de ordenamientos legales que regulen el quehacer, además su vinculación con las distintas ciencias, técnicas y métodos, la contabilidad que aporta a la base para las operaciones bancarias, la informática también permite la celebridad y la diversificación de los servicios de la banca y crédito y la formación de personal que se dedica a esta actividad. Y lo más importante, los usos y prácticas bancarias como financiamientos, transferencias de capital, depósitos y diferentes contratos bancarios. ¿Pero qué es el derecho bancario? Es un conjunto de normas jurídicas tendientes a regular la actividad de la banca y a la intermediación en operaciones de crédito. Su objeto de estudio es estudiar precisamente a los sujetos que interactúen en las distintas operaciones bancarias y las instituciones de crédito. Esto según San Román Aranda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!